...tubo más mascota. Es un equipo que trabaja día a día, palmo a palmo. Nosotros trajimos el quirófano con todo lo que necesitan para funcionar más los insumos. Pero el esfuerzo que hizo la municipalidad es muy valioso. Y es necesario agradecer en la persona del intendente. No hubiera podido hacer nada si usted no hubiera ofrecido esta casa. Si no se hubiera comprometido con pagar a los médicos, a los enfermeros, un esfuerzo conjunto que, bueno, lo vemos hoy cristalizarse y es hermoso. Le decimos a la doctora que muchas gracias por acompañarnos, por cumplir este sueño, que es una gran necesidad porque hoy los animalitos son parte de la familia. También quiero aclarar que todo esto es gratuito. Acá los médicos, los insumos, el tratamiento del animalito es totalmente gratis porque, vuelvo a repetir, el gobierno de la provincia siempre está a la par de la gente levantando la calidad de vida. Pensando en la familia a través de las mascotitas sanas. El programa apunta a toda una etapa de educación y de transmisión de conceptos y de preceptos para que sea íntegra la salud social y dentro de ellos la mascota como tal. El centro va a brindar servicios de desparasitación, servicios de vacunación antirrábica, quirófano y el área donde se va a hacer toda la tarea quirúrgica de los animalitos. Contamos con asistencia de auxiliares y de todos los implementos necesarios para cuidar y proteger la seguridad y la integridad de la mascota.